No comprendo tu invernión Yo no soy igual que tú Basta ya de suplicar Nuestro cielo no es alzón No lloremos sin razón Por un rato que no fue Nuestro amor nunca existió Y a lo vez nos falta fe Quiero que me olvides Y no te vas más Quiero estar sin ti Nos falta fe Tenemos mucho que aprender Ya no tengo la ilusión De vivir para tu amor Nuestras manos ya no dan Nuestra gloria se apagó No lloremos sin razón Por un rato que no fue Nuestro amor nunca existió Y a lo vez nos falta fe 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 Vamos a cambiar Gracias